Bienvenidos camaradas, esta es una guía corta para responderle a la duda, ¿Qué pasa si abandonas un posto avanzado? Acabemos con esto. El abandonar un posto avanzado es algo sencillo, solo es entrar al menú de la base, seleccionar el posto avanzado y darle clic al botón de abandonar. O puedes abandonarlo si vas al posto avanzado directamente y en su casillero entras a la sección de gestión y seleccionas abandonar. ¿Qué pasa si haces esto? ¿Recuperas 40% de la influencia que hayas gastado en este puesto y 40% de los materiales de construcción que hayas gastado en mejorar el posto avanzado? Si, es que lo mejoraste, claro. ¿Qué pasa si el posto avanzado tiene una infestación y lo abandonas? Nada, la infestación se quedará y será igual que abandonar un posto no infestado, en tanto que se te devuelve 40% de tu influencia y materiales. Nos toca camaradas, buena suerte. Gracias. 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 Gracias.